Nos encontramos aquí en la Expo Ganadera de Ixhuatán, Oaxaca, México, ¿verdad? Que pues es el tercer año que se está realizando y pues gracias aquí al amigo Elvis, que también pues es productor, ¿verdad? Son creadores de ganado sardonegro y Holanda Cebu. El rancho es Rancho La Herradura, ¿verdad? Aquí nuestro amigo nos va a contar un poquito de su historia. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes produciendo este tipo de ganado, verdad? Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Muchas gracias por su visita. Pues sí, yo represento al Rancho La Herradura, ubicado aquí en San Francisco, Ixhuatán, Oaxaca. Cuando gusten visitarnos, pues pueden hacerlo con mucho gusto. Mi padre fue quien inició con este asunto del ganado. O sea, nosotros nacimos, somos una familia que hemos vivido del ganado. En lo particular, yo llevo 7 años al frente del rancho, mi padre falleció. Entonces, con el ganado es de toda la vida, alrededor de 50 años. Herencia del abuelo, el padre, pues ahorita herencia familiar. Ahorita nos toca pues manejar estas razas, ¿no? ¿Desde cuánto tiempo llevan produciendo lo que es sardonegro y Holanda Cebu? El Holanda Cebu lo traemos de 7 años para acá. De 7 años, cuando yo me hice cargo del rancho, pues decidimos con mis hermanos darle un giro por el tema de la producción para producir quesos. Nosotros tenemos una quesería en casa y pues aquí en este clima del Istmo de Tehuantepec, pues se batalla un poco con la pastura y tener un ganado cebu que te produzca leche. Para la gente que no sabe, que no conoce, ¿de qué razas se origina el Holanda Cebu? ¿Qué cruza se origina? Bueno, nosotros tenemos la cruza del sardonegro, sardonegro, con inseminación artificial. Esta vaca, por ejemplo, esta vaca se llama Cariño. Su madre es una vaca hindu-brasil y su padre es un toro holandés de Estados Unidos, llamó Tabasco. Entonces fue inseminada y nació este animalito. Por eso el tamaño está bien grandota. Su mamá, hindu-brasil, salió así de grande. ¿El holandés también es algo? Sí, por el hindu-brasil salió grande. Esta se llama Lolita. Entonces, en honor a mi mamá, mi mamá se llama Aurora, y fue la primera lechera, la primera, ahora sí, más bonita del rancho en nuestro proyecto. Decidimos ponerle el nombre Lolita y ella es hija de una vaca, sardonegro, con un toro igual holandés. Y por eso es la cruza del holandosebu, el sardonegro, con holandés, y en este caso fue la única de hindu-brasil, con holandés. Por eso la talla de... Entonces, para la gente que también no conoce mucho, cuando se hacen cruzas de estas, es para buscar adaptabilidad al trópico, ¿verdad? Claro. Porque recordemos que el ganado holandés son de climas más fríos, y el ganado de las razas cebuinas, pues, son adaptados al calor. Este es su clima, el calor, el trópico, el trópico, ¿verdad? Sí, entonces lo que se busca a todos los ganaderos del trópico, lo que se busca es no llegar a, o caer al 100% con la raza europea, tanto el suizo como el holandés. Porque, como dices, las garrapatas, el calor los sofoca y va para abajo. Por eso queremos tener, llegar a estas cruzas. Media sangre. Media sangre, F1. Y la adaptabilidad y palatabilidad, ¿no? Claro. Del comer, porque también no, a veces no se adaptan bien. Sabemos que el ganado cebu se come, pero hasta garrote, sí. Sí, sí, ramas y todo. Exactamente, pues, mire, ya estamos para nosotros en tiempo de sequía, y pues, mire, todavía no muestran tanta debilidad, y gracias a Dios, pues, ahí la llevamos. Otra pregunta, ¿cuál es la producción de leche que tienen esas, las vaquitas estas? Bueno, esta, esta va para su segundo parto. Ajá. Esta vaquita abrió en 13 litros. 13 litros. 13 litros. Ahorita que va a su segundo parto, pues, esperemos que aumente. Sí, ¿no? Sí. Bueno, fue de sus primeros partos, eh, todavía la producción no, no, no es tanto como si ya tuviera unos 3, 4 partos, ¿no? Sí, 3, 4 partos, mejora, ¿no? Mejora, igual, esta también abrió muy bien en 13 litros. El sardo negro tiene un promedio de 8 litros. ¿8 litros? 8 litros. Coca-Cola. Si no me equivoco, también la raza sardo negro también es excelente producción de leche, ¿no? Sí. Igual que, más o menos como el gir, el gir le gana un poco, bueno, lo que sé yo, el gir lechero. Sí, el gir lechero. Así es, pues, el sardo también, sabiéndolo seleccionar, pues, también te lleva a una buena línea lechera. Sí. Ustedes, otra de las preguntas, ¿ustedes venden sementales, pie de cría, vientres, embriones, inseminan o cómo están? Pues, mire, no llegamos a tanto. Sí hemos vendido sementales cuando teníamos al 100% la raza sardo negro, sí vendimos sementales aquí en la zona. Ahora, ahorita hemos sacado algunos sementalitos ya de inseminación, gracias a Dios, pero estamos todavía en el tema de la inseminación. Inseminación. Hacia el tema de transferencia de embriones, pues, ¿no? ¿Qué más quisiéramos? Sí, todavía no llegamos a eso. Pero, pues, ya es un avance. Sí, tenemos un avance. Tenemos un avance aquí en... ¿Y la inseminación dónde la hacen? ¿Aquí en Izhuatán? Sí, aquí es. ¿Tienen un centro? Sí, yo soy director de ganadería, aparte de presidente de la Asociación Ganadera de Izhuatán, soy coordinador de ganadería en el municipio. Hace dos años que iniciamos con un proyecto de inseminación artificial aquí en nuestro municipio. Se capacitaron 35 jóvenes impartidos, el curso fue impartido por el médico Carlos Pineda Peña. O sea, ahorita ya esos chavos que fueron capacitados, se solicitó con el presidente municipal un equipo para inseminación, que consta del termo criogénico y las demás herramientas, equipo de trabajo completo. Fue adquirido por el presidente y se le dio a todos los ganaderos. Entonces, para que quien quiera inseminar, pues ahorita ya se buscan con los chavos, se organizan y adelante, le entramos a la inseminación a quien quiera. Aquí, en esta zona, y por ejemplo, ¿qué costo tiene la inseminación o cómo está el... Mire, ahorita un curso de inseminación en el Rancho de Prestigio anda rodando entre los 12 mil, 15 mil pesos, si no es que más. Entonces, nosotros lo hicimos de manera gratuita. El curso, el taller se dio de manera gratuita. O sea, ahorita con los chavos estamos trabajando, pues un costo mínimo. O sea, el equipo, pues no se cobra, ¿no? Lo tiene por parte del municipio. Solo se pagaría lo que es la dosis de la raza que el cliente quiera. ¿Tienen banco de... No, no, pero el distribuidor, pues es el médico Carlos. Ah, ok, ok. Sí, hay raza Gir, hay raza Holstein, Sardonegro, lo que se adapte aquí a la zona. A la zona, ¿verdad? ¿Algún número telefónico que quieran poner, que alguien necesite o que quieran? Claro que sí, 994-102-3315, Elvis Salinas Pineda, coordinador de ganadería. Estamos a la orden, para cualquier información. Raza, nos encontramos aquí con nuestro compadre Aurelio Ríos, ¿verdad? Ahí nos va a explicar un poquito de qué ganado trae, cómo se llama su rancho, y todo el show de aquí de la ganadería, ¿verdad? A ver, amigo, explícanos un poquito cómo se llama el rancho, dónde se ubican, qué tipo de ganado producen. Sí, buenas tardes, yo soy Aurelio Ríos. Ahora sí que nosotros venimos del rancho El Palo Blanco, asociados con el rancho La Peña del Dr. Maciel. Y pues nosotros manejamos sardo negro, y en mi rancho ahora sí que manejamos el sardo negro con cruza Yir. Tiene un piquete de sardo, es más Yir, igual ahí está otro ejemplar, que está más basado en Yir, digo en sardo, pero también tiene piquete de Yir. Una pregunta, ¿para qué hacen la cruza de, por ejemplo, sardo negro y Yir? ¿Qué ventajas tienen para la gente que no sabe mucho de esa cruza? Pues ahora sí que es para... Dicen que el Yir es doble de propósito, que es leche y carne. Ahora sí que nosotros lo hacemos para tener el triple propósito. Tengamos el doble de carne y más leche. Eso es todo. Recuerden que la raza Yir, bueno, pertenecen a las razas cebuenas de origen indiano, ¿verdad? Pero la raza Yir en particular, pues, es ganado un poquito más lechero, ¿no? Sí, sí, sí. Tienen características más lecheras, pero pues combinados con estos, pues son doble o triple propósito, como dice aquí el camarada. ¿Cómo cuánto tiempo llevan ustedes produciendo ese tipo de ganado? Sí, ahora sí que en nuestro rancho, el Palo Blanco, ya llevamos un poquito más de 12 años. ¿12 años? Sí, 12 años. Pues ahora sí que mi abuelo fue el que lo inició, de ahí fue mi papá, y pues ahora sí, como nueva generación, aquí estoy yo. Y en la parte de Maciel, digamos que uno es igual, más o menos, por ahí, de 10 a 11 años. 10 a 11 años. ¿Dónde se ubica el rancho? Este, en Reforma de Pineda. Aquí cerca de... Aquí cerca, ahora sí que un pueblo antes de San Francisco y Huatán. Eso. Región del Istmo, del estado de Oaxaca, para toda la raza que nos ve, de Oaxaca, México, Estados Unidos y de otros países, mi gente. Sí, sí. ¿Ese en cuánto lo traes aquí, de venta aquí? Ahora sí que este ejemplar lo traigo en 25. ¿25 mil pesos? 25 mil pesos. Más o menos serán que unos 1.350 dólares aproximadamente, poniéndolo como a 17, 18 aproximadamente, ¿verdad? Ese ejemplar, ¿cuántos meses le calculas que tenga? Tiene, apenas va a cumplir los 7 y aquel ejemplar ya tiene los 7 cumplidos. 7 mesesitos, pero vamos a echarle un bisco por aquí, como decimos. Más, ¿eh? Ustedes para que se laman los bigotes, ¿no? Que nos vean a través de sus pantallas, mi raza. Miren, a plomos, derechito, ¿verdad? Se ve muy bueno. Ahora que se desarrolle, verán cómo se va a poner. Sí, no, cumpliendo el año, sí. No, hombre, atendiendo, se va a poner chingón, güey. Vamos a ver la cabeza. ¿Cruza de qué dijiste que era ese? De sardo con gir. Sardo con gir, güey. Sí, pero tiene más gir que sardo. Un gir rojo. ¿Has visto los gir rojos, no? Sí, 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 los gir rojos. Ajá, miren. Ahí está, para que le vean la cabeza, el pescuezo. Algunos pensarán, es como, bueno, se parece mucho al brahman rojo, ¿no? Ajá, sí. La cabeza cambia un poquito. ¿Te das cuenta? Sí, ya van varias personas que me van diciendo que es este brahman, pero pues no. No, ¿eh? Sí, viene siendo gir con sardo. Gir con sardo. Pero sí nos salió muy chulo y ahora sí que los hermanos de estos han sido muy canijos, sí. 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 Mire, ¿y ese, como en cuánto anda el sardito ese? Igual, 25. 25, sí. Aproximadamente, igual unos 1,300, 1,350 dólares gringos, ¿verdad? Exacto. Ahora sí que en esta parte del Istmo, pues, se maneja más en ese color, el sardo. El sardo. El sardo negro, pues. Ahora sí, llama mucho la atención este tipo de chiliano, porque aquí así se le dice, es color chiliano, pero pues en la zona es más frecuente que uno le guste el tipo de sardo. Sí, de hecho, de esta zona, por ejemplo, yo que grabo en Los Baratillos, en San Antonino, que es el más grande en el sur de México, y se encuentra ahí en el estado de Oaxaca, ¿verdad? Casi cerca a la capital. Sí, sí. Entra mucho lo que es el sardo negro de la gente que viene a traer de estos rumbos. De hecho, por aquí, por aquí vienen a comprar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, ahora sí, igual es, yo, ahora sí, a mi criterio, yo creo que es porque, pues, el sardo es un poquito más ambientero, agarra cualquier tipo de ambiente, ¿no? Tal como el frío y el calor, pues, el sardo es muy fuerte. Sí, porque hay luego ganados que sí se ponen, pues, delicados, que por el calor, porque eso, por el frío, pues, sí, y este, igual comen cualquier tipo de pastura. Sí, sí, eso, sí, eso es lo que tiene. Sí, no son delicados. Ajá, ahora sí que dijeron por ahí comen hasta garrotes, ramen y todo, ¿verdad? Miren, ese, ¿cuántos meses dijiste siete igual que ese? Este sí, ya tiene los siete cumplidos, ahora sí que... Siete meses, siete. Sí, es igual hermano de este chiliano, de ese bonito ejemplar. Hermanitos. Y esos, esos de allá como en cuánto, más aproximadamente como en cuánto andan. Esos ya son un poquito más grandes, ya casi unos, casi pegándole al añito, ¿no? Ajá, este sí ya, yo creo que en unos meses ya empieza a saltar o ya está saltando. Este, este sí creo que lo trajeron de afuera, este. Este, ahora sí que desconozco qué... ¿En cuánto? En cuánto, más o menos. ¿Tu rancho, cómo dijiste, se llamaba? El Palo Blanco. El Palo Blanco, y ellos son de La Peña, ¿no? Sí, de La Peña, sí. Estos son de La Peña. Del Dr. Maciel. Del Dr. Maciel, dice. Pero igual ellos, ellos cuentan con producción de sardonego, dice, ¿no? Sí, claro. Este, ahora sí que también, tal como él y nosotros, pues nos asociamos y pues hay veces que nosotros intercambiamos ganado o hay veces que el papá ya está saltando a las crías y pues ya, pues hacemos intercambio. Sí, intercambio, ¿no? Igual para que no haya consignidad en la raza, ¿no? Que ahora sí que papás con hijas y así, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre hay que cambiarse mentales para que la raza no degenere, ¿no? Sí, exacto, sí. Ajá, no degenere su... Sí. ...su pureza, pues. Ahí estamos estándole un viscazo. Si ustedes tuvieran de estos en su rancho, Palo Blanco, ¿como en cuánto crees que darías una ternerita como esta? Como esta y yo creo que sus 25 por ahí. Por ahí, ¿verdad? 25, 20. Aproximadamente. Aproximadamente, sí, pues porque están pequeñas, pues apenas van a empezar a criar. Sí. Este, y pues se van a hacer muy grandes igual. Sí. Sí, nosotros en el Palo Blanco tenemos, este, igual becerras así. Este, ahora sí, hermanitas, pues, hermanitas, que vienen siendo hermanitas. Y crecen mucho. Sí. Y dan mucha leche, gracias a Dios. Nos está yendo bien. ¿Como cuántos litros les dan a ustedes una vaca que de unos dos partos vamos a ponerle? Ajá, ay, ay, sí. Un poco un cálculo, un aproximado para que la gente que no sabe. De hecho, el sardo negro tiene un poquito de características lecheras, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, este, ahora sí que le voy a poner un ejemplo en el sentido de cuando ordeña a mi papá, con cuatro vacas saca un galón de 20 litros. De 20. Sí. Pongámoslo, es que unas, ¿cuántas veces los ordeña? ¿Una o dos? Una. Una. Una, una. Unos cinco, seis litros. Depende también la vaca, ¿no? Sí, depende, depende. Sí, porque, ¿y de cuántos partos? Porque entre más partos como que la ubre desarrolla un poquito más, ¿no? Desarrolla, sí, sí, sí. Siempre cuando son de primer parto es un poquito menos. Sí, casi no saca mucho, pero ya después del segundo para el tercero ya empiezan a sacar bastante leche. Y, ¿y sí le dejan al becerrito para que mames? Ah, sí, 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 en la parte de nosotros, el palo blanco, este, dejamos que los becerros crezcan, por eso no nos dedicamos mucho a la ordeña, pero pues mi papá quiso hacer ese, digamos que experimento para la venta, pues para que los ganaderos de aquí de la zona tengan más leche, ¿por qué? Porque pues aquí se maneja mucho que el queso, que el quesillo, el queso seco, o sea, se maneja mucho la producción y por eso quiso hacer eso. Sí, para que vieran que sí producen, pues, ¿no? Exacto, sí. Eso. Oye, ¿y nos podrías explicar qué les dan de, ahora sí que desayunar, de comer? Ahora sí que este viene siendo silo, silo, este, este no está molido, pero pues ahora sí que se capsula, el, ¿cómo se le llama? Se fermenta, ¿no? Se fermenta, sí, se fermenta y pues ya se le da el ganado, se fermenta aquí unos un mes, dos meses, por ahí, sí. De hecho, creo que lo traían unos tambos por ahí ya hace rato. Está, ahora sí que son compactados, sin, sin aire, con, con presión. Ah, con presión. Sí, pues, aparte de esto, este, pues el rancho aquí de La Peña le da, de este tipo, yo le doy de maíz al mío y el mío lleva todavía como un año, un año y tantos meses, este, ya capsulado. Un capsulado. Sí. Ah, sí, sí, aguanta bastante, ¿no? Sí, sí, vamos y agarramos un poco hasta huele rico, pues. Sí, no, de hecho, tiene, esto tiene, ah, huele sabroso. Sí, huele como a miel. Ajá, porque creo que le ponen melaza también, ¿no? Sí, 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 es como un dulce para ellos, sí. Sí, no, muy chingón. ¿Algún número que quieras poner de tu rancho? Sí, claro, ahora sí que nos pueden contactar al rancho Palo Blanco en el 971-728-4209 o seguirme en mis redes sociales como Aurelio Ríos Enríquez. Eso. ¿Tienes ventas de sementales, vientres o cómo están? Nosotros nada más manejamos ventas de sementales. ¿Sementales? Sí, sí, porque ahora sí que las vacas lo ocupamos más para que seguir produciendo. Para seguir produciendo, ¿no? Yo me imagino ya que cuando ya terminan su tiempo, ¿no? De producción, entonces ya sacan el ganado. Sí, ya sacamos el ganado viejo. Ajá, y ya para que queden ustedes. Y que sigan las que vienen, pues la de nueva generación. Eso es todo, miren. Pues ya saben mi raza, por ahí si quieren adquirir algunos sementalitos como los que vimos, algunos sardonegros o la cruza del Yir también, ¿verdad? Para que se puedan contactar aquí con el amigo. Recuerden que están en Reforma de Pineda. En Reforma de Pineda. Aquí en el Istmo de Tehuantepec, básicamente, ¿no? Casi adelante de la ventosa, ¿verdad? Se le nota, bueno, ustedes sabrán, ¿no? Cuando ve un animalito bueno, el pescuezo, la estructura, la joroba también, ¿verdad? La anchura, el pecho, los aplomos también, ¿verdad? Eso es lo que se busca a veces cuando quiere uno un sementalito bueno. Eso es lo que ve uno, ¿no? Pues algo más que quieras decir para ya ir finalizando. Ahora sí que los invitamos a que vengan a participar para el otro año en la fiesta de la calendaria. A que vengan a participar a la siguiente expoferia. Sí, ¿verdad? Aquí en San Francisco, Ishuatán, Oaxaca, México. Pues bueno, amigo, fue un gusto haber platicado contigo. Y pues ahí vamos a ver si estamos para el próximo año, vamos a ver si venimos. Y a ver, ojalá que también vaya creciendo aquí un poquito más, ¿no? Que más ganaderos se vengan a dar su vueltecita, a traer su ganado, ¿no? A exponer también lo que tiene en el rancho. Porque esto sirve para que los ganaderos, los que tienen ganado, pues vengan también a lucir, ¿no? Lo que tienen, su producto, básicamente, ¿no? Y demostrar que hay buena ganadería aquí en el Istmo, ¿no? Específicamente aquí lo que es San Francisco, Ishuatán y Reforma de Pineda. Pues bueno, nos despedimos y nos vemos en un próximo video, mi raza.